Cuba Información 8 personas muertas, 1.300 heridas y más de 1.000 detenidas fue el saldo represivo en Ecuador contra la rebelión antineoliberal. El gobierno de Lenín Moreno, acorralado, derogó el decreto 883 que recogía, por ejemplo, la eliminación del subsidio a los carburantes y consiguió abortar de esta manera la movilización popular obteniendo un valioso respiro. La estrategia fue clara, dividir la protesta. Solo se reunió con la parte que calificó como legítima, el movimiento indígena liderado por la Conaye, mientras marginó y asoció con la violencia y el terror al correísmo, acusándolo de estar financiado desde Caracas. Este correísmo, el movimiento que reivindica la revolución ciudadana traicionada por Moreno, sería el responsable de la desestabilización del país, junto a agentes de inteligencia cubanos y venezolanos. Hoy, la dirigencia de la revolución ciudadana es sistemáticamente perseguida y encarcelada. La asambleísta Gabriela Riva de Neira y el excanciller Ricardo Patiño están bajo refugio al gobierno de México. La exalcaldesa Alexandra Arce y la prefecta de Pichincha Paola Pavón detenidas, entre muchos otros casos. Por su lado, una parte de la dirección de la Conaye, enfrentada desde hace años a Correa, prepara una candidatura electoral que aproveche el éxito de la protesta y logre ocupar el espacio negado por persecución a la revolución ciudadana. El objetivo del gobierno, la élite económica y la prensa de Ecuador está bien claro. Impedir, por todos los medios, el regreso de quien sigue representando la esperanza para una buena parte de la población, el expresidente Rafael Correa.